¡Hola a todos! Bienvenido un día más a mi canal, bienvenido un día más mi familia bonita Bueno, hoy os traigo un vídeo súper rapidito pero con argumento ahí potente Bueno, os quiero enseñar cómo me he cortado el cabello, me estáis viendo que tengo un cambio de look ¡Mirad qué fresquita que estoy! Y bueno, pues una de las razones es que os quiero enseñar pues cómo yo me he cortado el cabello en casa Bueno, pues chicas, es súper fácil, de verdad que no tiene nada Os voy a poner imágenes de cómo me lo he cortado, cómo yo me he elaborado este corte Es un corte, es más o menos por la clavícula, por el huesecito de la clavícula más o menos Bueno, también tengo que deciros que hace ya pues más de una semana o semana y media que me lo he cortado Y bueno, pues me habrá crecido algún centímetro, algún poquito me habrá crecido Pero bueno, os quiero enseñar cómo me corto este corte así recto No es ni corte bob ni nada, es corte recto tanto por detrás como por delante Aunque hay que tener en cuenta que al cortártelo tú sola en casa, por detrás te va a quedar, no te va a quedar recto como por delante Si no, te va a quedar ligeramente redondeado, un poquito redondeado Pero bueno, deciros eso pues que a mí me da igual Porque ahora lo vais a ver en las imágenes que queda perfecto Bueno, yo me partí el pelo en cuatro sesiones Me hice la rayita en medio, aunque como veréis Bueno, pues da igual donde te pongas la raya Cuando ya lo tienes cortado no se te va a ver más largo por un ladito que por otro Así como estaréis viendo Y bueno, pues yo básicamente lo que hice fue cortarme el cabello en cuatro sesiones Me hice la raya en medio, tanto por delante como por detrás Y me puse con pinzas, me até pues lo que os he dicho en cuatro sesiones Dos delante y dos detrás ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo que hice fue coger, cogí un mechoncito de detrás, empecé por detrás Cogí un mechoncito con el peine, cogí un mechoncito Y por la altura pues más o menos me guié por la clavícula Pues ahí hice un cortecito donde yo más o menos quería mi largo Me lo hice con el cabello seco y con la plancha hecha porque para mí era muchísimo más cómodo De trabajar el cabello y de ver el corte final A hacérmelo en mojado y después ya sabéis que encoge cuando está el cabello seco y demás Entonces yo decidí hacérmelo pues como os he dicho con el cabello seco Y con la planchita hecha Cogí el larguito del cabello, me hice pues ahí un corte donde yo quería el largo deseado Y bueno pues ya teniendo el, ya digamos teniendo pues ese, la guía digamos de nuestro corte final Del corte que vamos a hacernos pues fui cogiendo con el peine Trocitos de cabello pues de unos 2 centímetros más o menos Y bueno pues ya fui cortándolo Fui cortándolo pues con la guía que hicimos al principio, el primer pelito que cogimos Y nada pues esto es lo que hay que hacer en total Ir soltando 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros Hasta que nos quedemos sin esa, hasta que esa sesión de cabello de detrás Este totalmente pues cortadita Y después lo que hice fue irme a por el otro lado Hice exactamente lo mismo Me hice la guía acorde con el otro ladito Y ya pues fui subiendo poquito a poco hasta quedarme sin esa sesión del cabello Y nada, no tiene nada, es muy fácil, de verdad es mucha paciencia Mirarte muy bien delante del espejo, ponerte delante de un espejo Y ponerte con mucha tranquilidad, peinando muy bien las sesiones de cabello Cortándolo, cortándolo, pero de verdad que es que es muy fácil ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y nada pues cuando hice eso pues me fui con las sesiones de que habíamos partido de delante Del cabello, así desde la patillita hacia arriba Hacia el flequillito Yo por ejemplo tengo capas hechas Hacia arriba, yo ya tenía mis capas hechas Entonces tampoco he tenido que cortar mucho de la parte de delante Porque ya yo tenía cortito Pero bueno pues lo nivelé así todo muy bien Así que quedara todo rectito Lo peiné varias veces Me lo puse todo rectito y todo perfecto Y bueno pues ahí veis el resultado que es súper fácil De verdad si tenéis alguna pregunta hacerme la pregunta que queráis Si me preguntáis a qué tipo de cabello le queda bien este corte Pues deciros que a todo el mundo le queda bien este corte Sea como sea, si tienes el rostro ovalado, redondo Todo el mundo le favorece este corte porque además está muy de tendencia ahora mismo Y nada pues deciros que pues yo igualmente me lo ondulo Me pongo alguna ondita O me lo dejo lacio como es el caso de hoy que lo llevo totalmente alisado Y nada pues que es súper fresquito Además yo ahora estoy embarazada y es súper fresquito para la barriguita Y súper fresquito para el verano, para todas épocas Para no andar pues con mucho rollo Me puedo hacer un moñito alto No muy grande pero me puedo hacer un moñito alto Puedo llevar mi cola En fin, que este tipo de corte Pues o sea este largo No está tan sacrificada como si te lo cortas más cortito Que no te llega ni pues ni hacerte una colita Y bueno pues yo sinceramente para ser sincera con vosotras No descarto que me lo corte más corto aún Porque ya esto se le coge el rollo de tenerlo cortito Y es que estoy tan fresquita Que de verdad es que Vamos, es que es maravilloso Y además cuando queramos el pelito largo Pues con ponernos unas extensiones Pues vámonos que nos vamos Pero vamos, que de verdad que os aconsejo Recomiendo que os hagáis este corte Porque es súper Además es que queda muy elegante No sé, yo lo veo muy elegante Con unos pendientitos así larguitos Lo veo un corte muy elegante Y nada, que si alguna se anima Que me lo digáis en los comentarios Y que nada, que feliz verano Que espero que os haya gustado este vídeo Que os mando muchísimos besitos Y muchísima energía de la buena Que nos vemos en el próximo vídeo Que os suscribáis si aún no lo habéis hecho Y nada, que de verdad Que muchos besitos Que os mando cientos de millones de besos Y que nos vemos en el próximo vídeo Chao